¿Cómo están? Pues yo nuevamente con ustedes feliz y contenta como siempre regalándoles un video más y en esta ocasión vamos a realizar un arreglo de Miracles, una nueva serie o caricatura que ya está y es muy, muy, muy famosa. Bueno, pues vamos a realizar este arreglo. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes globos, el número 18, del 9 y de espiral. Cinturas de foaming, un aerostático y un huacán jardinera. Raza goleado rojo con negro y tela coreana o pechón para manualidades. Pelotas de plástico, en esta ocasión ya los pinté con spray negro. Aquí vamos a poner el aerostático que también este, vienen en tonos plateados, pero yo lo pinté con el spray negro. Al igual que el huacán jardinera se pintó con el spray negro. Y yo se lo voy a poner de un lado y lo voy a pegar primero con silicón. Y ya que está pegado con el silicón, voy a pasar tantito listón del lado de afuera y hacia adentro agarrando el aerostático. Esto es para que quede más amarrado, más seguro, perdón. Tenemos los cuadros ya de tela que son de 25 por 20 y voy a hacer un conito, pero el conito va a ser de esta manera. Vamos a doblar de esta forma por la mitad y aquí vamos a hacer otro doblez hacia arriba y aquí es otro doblez. Estos cuatro van a quedar así y ya de aquí de mi punta yo lo voy a agarrar, lo voy a abrir y voy a dar vuelta para que me quede esta forma que es lo que necesito. A esta punta ya agarró lo que es cinta y se lo pego y así vamos a hacer suficientes para alrededor de nuestra jardinera huacán. Aquí yo voy a empezar a poner todo lo que son nuestros comitos. Ahí ya tengo armados suficientes para poner alrededor de nuestro huacán y se lo vamos a pegar con nuestra pistola de silicón. Vamos a ponerselos así todo alrededor. Yo se los quise hacer combinados para que de afuera quedara lo que es nuestra tela boleada y por dentro quedara lo que es el negro y no se vea como muy diferente, pues que se vea lindo. Al aerostático yo le puse cinta de cada lado de donde están las esquinas, donde ensambla el fierrito que va hacia abajo. Vamos a poner el aro, porque queda muy salido, entonces lo que va a hacer la cinta nos va a ayudar a que no nos vaya a ponchar el globo igualmente donde se une este óvalo. Entonces, aquí yo ya voy a poner mi globo y le voy a poner cinta. Lo voy a poner así de ladito, que no quede totalmente parado, así como de ladito. Le pongo de un lado cinta y le pongo de este otro lado. Aquí también lo que voy a hacer es que voy a recortar un pedacito de cartulina, de cartón, de foamy, de lo que ustedes tengan por ahí y se lo voy a pegar aquí alrededor. Esto es porque aquí voy a hacer, ¿recuerdan una red lo que hice por ahí de grabación? Bueno, pues es algo parecido, pero ya ven que me comentaban, pero es que hazlo desde un principio para ver qué es, cómo le pegas las bolitas. Bueno, pues entonces es lo que voy a hacer ahorita, pegarle las bolitas. Aquí yo tuve que pegar con tantito silicón las ruedas a un papel para ponerle enseguida, digo, pintarlas con spray para que no se movieran. Entonces yo voy a quitarlas de aquí, las voy a ir acomodando, entonces la quito y de donde tengo aquí pegado el silicón, ahí mismo, le voy a poner silicón y la voy a empezar a pegar. Ahorita van a quedar así, pero enseguida, van a quedar colgadas, pero enseguida ya les vamos a ir pegando todas alrededor y las vamos a acomodar con el globo. Y así ya quedó todo lo que son las bolitas de la parte de arriba. Que no hay necesidad de ponerle pues moño, esto queda lindo y así es como está también el otro arreglo que vieron de grabación, de esta misma manera. Aquí ya le vamos a poner todo lo que va a ir en la parte de abajo, que van a ser nuestros globos y nuestros accesorios. Yo voy a poner este aquí a un ladito y voy a tomar lo que es mi globo del número 9 redondo. Y para eso yo aquí tengo ya lo que son unos gomis en ruedas. Aquí no hay necesidad de más. Entonces con estos accesorios que le pongamos al globo ya lo podemos acomodar en nuestro arreglo. Voy a acomodarlo de este lado. Este otro va a quedar así sencillo. Y lo acomodo de este otro lado. Así. Y acá voy a ponerle un curvy. Y aquí voy a ponerle un curvy. Y aquí voy a ponerle un curvy. Ahí ya quedó listo. Y del otro lado, si le voy a ponerle este otro, de esta forma. Como si fuera lo que es el... Como si fuera... Lo que normalmente le ponemos a las abejitas como el caminito de las abejitas. Lo vamos a poner aquí porque aquí arriba le vamos a poner... Pues no sé si sea una arruguita, una abejita. Bueno, lo de este personaje. Y yo lo voy a acomodar de este lado. Y... Voy a ponerle tantito silicón. Bueno, ya acabo de descubrir qué es. Perdónenme la vida. Me dice Pati, mamá, ¿me es una Catalina? Dije, sí, es cierto. Yo cuando la vi, yo dije, esto parece una Catalina. Vean, es una Catalina, ciertamente. Soy una descubridora media. Bueno, y que anda el otro planeta también. Bueno, entonces aquí ya le vamos a poner este accesorio de la torre en foamy. Se lo vamos a acomodar de este lado. Y la Catalina se la vamos a poner aquí arriba, que es como les digo, la simulación como de si estuviera volando. Y aquí ya le voy a poner nada más unos detallitos a este otro globo. Esto se lo voy a poner aquí en la parte de atrás. Porque como hay un espacio que no le entra aquí la bolita, le vamos a poner ese detalle en rojo. Bueno, pues nuestro arreglo ya quedó así, de esta forma. Donde estamos utilizando nada más los tonos de la Catalina, ciertamente, que son rojos con negro. Y pues ya quedó nuestro arreglo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame una manita arriba. Suscríbete a mi canal, que es lo más importante. Toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos mis videos. Y recuerda que tus amigos de Convegrán, la línea de globos metálicos más grande del mundo, tu servidora Verónica López, por supuesto. Y manualidades de veros, te deseamos como siempre, muchísimas bendiciones millonarias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!